Cuéntame, ¿cómo conociste a Jesús? Amigo, cuéntame, ¿quién te llevó hacia Emaús? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame, ¿qué ahora llevas bendición? Amigo, cuéntame. Hermanos y hermanas, bendiciones aquí con ustedes. Ángel Fernández de Unión Divina y Pedro Santana. Su amigo y su pana. De cariño, ¿eh, Pedro? Qué cariño. Así es, así es. Que la bendición y la paz del Señor se encuentre con cada uno de ustedes y en sus hogares. Que siga fluyendo en este lugar y que podamos llevar bendición hacia cada uno de ustedes. El día de hoy queremos conocer a Pedro Santana, aquella persona que ha escrito grandes canciones, aquella persona que puede tocar la guitarra, que puede tocar el piano. Nosotros decimos que Pedro cabe en todo. Amén. Qué bendición es tenerte, Pedro, aquí con nosotros y compartir con toda esa gente linda que nos quiere. Bendecido sea, bendecido sea. Para mí es un gran honor. Pedro, mira, hay veces que uno ve a una persona y uno la identifica y uno dice, ¡guau! Qué persona ni más agradable. Pero uno la conoce solamente de vista. Amén. Hoy queremos conocerte más profundamente. ¿De dónde son los orígenes de Pedro? ¿Dónde nació Pedro? ¿De qué familia? ¿Por dónde vamos, Pedro? Bueno, yo nací en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Y me crié con mis padres, gracias a Dios, y tuve una formación católica de parte de mi madre. Desde pequeño nos inculcó la creencia católica y ella sigue siendo muy devota de la iglesia. Entonces crecí en ese ambiente en la capital de la República Dominicana. Pedro, pero además de eso, ¿y esos dotes musicales de dónde nacen? ¿Cómo vino eso? ¿Cómo vino eso a Pedro? Oye, me gusta la guitarra, me gusta el bajo. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, afortunadamente mi papá era músico. Él tocaba, igual que yo, varios instrumentos. Él tocaba bien la guitarra, tocaba los bongoses, la maraca, la guira, la tambora. Mi papá era un buen músico. Entonces yo siempre lo veía a él en ese ambiente y como que eso me motivaba. Y ahí fue como creando esa inquietud. Llegó a un punto donde mi papá y yo ya hacíamos canciones a dúo. Y mi papá mayormente, si tenía alguna actividad, decía, yo tengo que hablar con mi hijo a ver si él puede ir conmigo. En ese tiempo yo solo tocaba la maraca, mi papá la guitarra. Y ahí fue cuando fui entrando ya al mundo de la música. Ok, ok. Entonces vemos que Pedro fue creciendo en la fe a través de su madre y en la música a través de su padre. Pero hubo un momento seguro en la adolescencia donde fuimos creciendo y fueron llenando nuestros corazones como de ambiciones, de sueños, de esperanza. Y tengo conocido por ahí que tú fuiste cantante del mundo, que tenía tu cancioncita, tu grupo. ¿Cómo se ve ese momento de tu vida? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué experiencias llevas? Yo tuve la bendición de que en los años 80, como dicen, los años dorados, del merengue básicamente, yo participé con algunas agrupaciones. También me desarrollé mucho a nivel de piano bar, night club, tanto en la capital, en la zona este, como en la misma, en el malecón. Y gracias a Dios tuve muchas oportunidades en esa época, incluso cuando llegué a este país fue por vía de la música. También vine con una agrupación y desde entonces estamos ahí, en el medio. Déjame decirte algo, Pedro. Te felicito por todas esas experiencias, porque eso forma al ser humano. Pero todo eso va tornándose en tu vida de una forma muy diferente. Porque todas esas oportunidades ya dieron lo que iban a dar en Pedro. Así lo veo yo. ¿Por qué? Porque veo que tu experiencia, tanto musical, como en la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, cada día se profundiza más. Y te veo más llevando el mensaje, te veo más dedicado a escribir canciones para el Señor, como la oración tiene poder, que así lo es. Así es, así es. Así lo es. Y viene otra canción por ahí que me gusta mucho. ¿Cómo que dice? El Señor es mi pastor. Nada me falta, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Pero lindo, pero lindo. Pero oye un poquito de la de él. La oración tiene poder. Poder, poder. 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 Un pedacito nomás. Si te sientes triste, oye ponte a orar. Amén. Si te sientes triste, oye ponte a orar. Amén. Que el Señor te escucha y Él te va a ayudar. Que el Señor te escucha y Él te va a ayudar. Y la oración tiene poder. Poder, poder. Que la oración tiene poder. Poder, poder. Señores, qué bendición está con Pedro. Porque mire qué bien la estamos pasando aquí. Aquí la pasamos en bendición con Pedro. Pedro, déjame decirte algo. Me siento muy conmovido cada vez que estoy contigo. Me siento muy agradable, muy contento. Igual, ángel. Porque, te voy a decir algo, cada uno de los pasos que vamos dando, veo que a la larga, en la visión de vida que llevamos, nos vamos unificando en un propósito divino. Amén. Y déjame hacerte esa pregunta. ¿Cómo llegaste a los caminos del Señor? ¿Cómo llegaste a ese momento en el cual nos unimos en unión divina? Así es. Y hoy en día somos una familia, porque es así. Así es. Como dice la canción tuya, o la canción del ministerio que Dios ha puesto en tus manos, cuéntame. Como te decía al principio, yo me crié dentro de la iglesia católica, pero yo era uno de esos católicos tibios. Si yo a veces iba, a veces no iba, algunas veces pertenecía a coros, dirigí incluso algunos coros, pero no estaba como tan activo. Y llegó un momento de mi vida donde caí en una depresión muy fuerte, y duré muchos años en depresión. Por vía de un amigo, me invitó al retiro de Emaús. Ese amigo común, ese amigo común. Sí, 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 valga la redundancia, y lo vamos a saludar aquí a mi hermano Rafael Alcántara, Rafi, que le agradezco de por vida por haberme traído a los pies del Señor, y por haberme traído también al ministerio. Gracias, Rafi. Por vía de Rafi, yo pude entrar al retiro de Emaús en el 2019. Recuerdo que en ese entonces fue cuando conocí tu ministerio, y en realidad que me impactó de la forma que el grupo se manejaba, ese dinamismo y esa hermandad que se veía. Poco a poco fui entrando, te fui buscando conversación, tú sabes, buscándote al ladito, y para la gloria de Dios, poco a poco fuimos tratándonos, nos fuimos conociendo, hasta que tú me has dado la oportunidad de ser parte de este gran ministerio. El Señor nos ha dado la oportunidad de estar juntos, porque para nosotros y para mí, que a ti te gusta hablar en singular, para mí es un placer y un honor tenerte con nosotros todos los días. Yo quiero que ustedes sepan que Unión Divina somos todos, porque en un momento ustedes son nosotros, y nosotros somos ustedes. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en su momento yo veo a Pedro Cantar y yo soy parte del público, pero en otros momentos Pedro me ha visto a mí. Y así es con cada uno de nosotros. Y hay muchos colegas ahora cantando muchas canciones bonitas, Pedro. Están saliendo muchos católicos con producciones muy bonitas. Hay mucho talento en iglesia. Y hay mucho talento. Y hay mucho talento alrededor de la música para Dios. Y eso también hay que honrarlo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se engendra en los corazones que son agradables a Él. Entonces, lo que tenemos que buscar es el amor, es la armonía entre los hermanos, y poder seguir llevando un mensaje positivo y de vida. Eso es lo que Dios quiere. A los corazones abatidos. Porque en su momento tú tenías una depresión, pero hoy en día uno de los más contentos del ministerio, que yo veo gozando y saltando y que contagia, eres tú. Yo quiero cerrar diciendo que Pedro, para mí y para el ministerio, es una bendición. El ministerio desde su primera producción va caminando de bendición en bendición. Hoy en día, siendo sal y luz del mundo. Queremos darte la gracia, Pedro, porque tú siempre estás dispuesto, aun cuando alguno de nosotros no estamos, está. Entonces, gracias de parte de todos nosotros. Gracias por este momentito. Y yo quiero que ustedes también sigan a Pedro. Pedro, ¿dónde nosotros te podemos conseguir? Porque en Unión Divina podemos ver todo, pero... Honestamente, yo no tengo un canal así específico. Pero no, Pedro Santana en Instagram. Pedro Santana en Instagram y en Facebook, básicamente. Exactamente, y nos pueden seguir ahí en Unión Divina y seguimos en bendición. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos, Él me hace recostar. Reposar. Y en la... Me he olvidado un poquito. No hay problema, pero es una canción nueva. Es una canción que viene por ahí. Pero el Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. En verdes praderas me hace reposar. Que la bendición esté con cada uno de ustedes. Y espero que hayan disfrutado este momento. Con tu amigo y tu pana, Pedro Santana. Gracias, Ángel, y bendición para todos. Muchas bendiciones y esperamos que sigan el canal de Unión Divina, que es un grupo que Dios ha encargado para llevar la evangelización a través de la música. Dios les bendice.